Tres, cuartos, dos bachos. Esta es la de... todos tienen ventiladores. Esta es la primera pieza. Con baño. Este es el baño, el baño social. Esta es la segunda pieza. Con su closet. Su ventilador closet. Esta es la cocina. Esta es la londra. Este es el garaje. Y esta es la pieza principal. Con los dos closets. El baño. Tres, cuartos, dos baños, dos garajes. 75 mil dólares. Cualquier duda y llamar a Sergio Maramiño. 239, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias. Seguire. 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 Gracias por ver el video.